entonces a continuación vamos a demostrar cómo cambian las variables cómo funciona el sistema para la producción del jugo 2 habíamos presionado el nuevo batch, las variables se habían inicializado damos clic nuevamente en marcha remota se desactivó LD en espera de la señal de marcha ya podemos desactivar el LLTR asumiendo que ya se han dado mantenimiento y limpieza a los tanques se desactiva esa señal ahora se espera que haya producto disponible en los 3 tanques entonces para ello nuevamente estos niveles los ajustamos en 23501 que es el valor para el cual tiene el 85% del nivel del tanque de cada tanque 23501 para el NTY observemos el LED de la etapa 2 en ese momento ese LED se activa y ahora debería empezar la transferencia hacia el tanque de mezcla no, perdón, debemos ahora seleccionar el tipo de jugo a producir el jugo de tipo 2 en ese momento ya empieza la transferencia al tanque de mezcla dado que ya había producto disponible y al igual que en el caso anterior primero el tanque de ingrediente B luego el ingrediente Y luego el ingrediente R son transferidos hacia el tanque de mezcla en este momento el tanque de mezcla debe estar censando el peso proveniente del ingrediente B del tanque de ingrediente B y para ello nuevamente vemos nuestra tabla y entonces, perdón, vemos la receta la receta para el ingrediente B corresponde a 18 kilogramos en primer lugar y de acuerdo a nuestra tabla 18 kilogramos en esta columna podemos ver de que corresponden a 9048 ligeramente menor es 17,99 ligeramente menor a 18 es 17,99 y el valor correspondiente es 9048 entonces ese valor lo ingresamos en el sensor de peso clic en enter y esperamos que, bueno, y modificamos a una unidad mayor 9049 y observemos la secuencia de válvulas, ¿no? 9049, clic en enter ahora se apagó la válvula tanque de ingrediente B se activó la siguiente válvula correspondiente al tanque de ingrediente Y sigue en la etapa de transferencia del tanque de mezcla podemos asumir que en el tanque de ingrediente B bajo el nivel podemos poner un nivel referencial cualquiera que sea menor a la actual 22.000, por ejemplo ya no hay disponibilidad del tanque de ingrediente B porque ya se consumió cierto producto luego de ello debería aumentarse seguir aumentando el peso en el tanque de mezcla debido a que hay transferencia proveniente de un segundo tanque el tanque de ingrediente Y y de acuerdo a la receta ahora el ingrediente Y para el jugo de tipo 2 corresponde a 12 kilogramos es decir que si el sensor de mezcla lee la suma debería leer un valor cercano a 30 kilogramos para empezar la transferencia desde el tanque de ingrediente R entonces de acuerdo a nuestra tabla 30 kilogramos un valor ligeramente menor que 29.99 es 15.080 entonces 15.080 lo ingresamos aquí y aumentamos en una unidad en ese momento se activa la siguiente válvula y podemos considerar que ya ha bajado el nivel en el tanque de ingrediente Y puede ser 23.000 o 20.000 puede ser cualquier valor puede ser 10.000 y en este momento seguimos en la etapa de transferencia luego de ello se debe esperar a que se haya añadido el peso del tercer ingrediente el tercer ingrediente perdón de acuerdo a la receta tiene un peso de 5 kilogramos y entonces de acuerdo a nuestra tabla 5 kilogramos recordemos de que anteriormente teníamos 30 18 y 12 de los dos primeros ingredientes más 5 del tercero hacen 35 kilogramos de acuerdo a nuestra tabla 35 kilogramos un valor ligeramente menor es 17.594 ese valor lo ingresamos en el sensor de peso que todavía no cambia añadimos una unidad que todavía no cambia que todavía no cambia en ese momento se activó el siguiente se activó la agitación en el tanque de mezcla nuevamente hemos reducido recordemos a 5 segundos la duración de la agitación podemos considerar de que ya en el tanque ingredientes ya no hay producto ya no está el 85% continuamos entonces ahora nos encontramos en la etapa de transferencia de producto o de la mezcla homogenizada hacia el tanque de reposo podemos ver el estado del motor y observamos de que ya la duración es de 10 segundos 10.000 milisegundos perdón bueno aquí hay un ligero error de cuántas unidades son 10 segundos y se muestran 10.000 pero en realidad son milisegundos la unidad de este valor es milisegundos entonces previamente habíamos reseteado el contador de arranque en este momento y habíamos regresado a cero entonces ahora nuevamente es uno ya que se arrancó por segunda vez para el segundo tipo de jugo lo vamos a dejar ahí en este caso regresamos al sistema ahora debe culminar la etapa de transferencia del tanque de reposo para ello el sensor de peso debe leer ahora a cero clic en enter y en ese momento estamos en la etapa de reposo en la etapa de reposo de la mezcla en el tanque de reposo vamos a la siguiente etapa se activó la válvula de transferencia desde el tanque de reposo hacia la etapa de embotellado ahorita hay transferencia eso es lo que se muestra en estos leds y luego de ello para que culmine esta etapa se requiere de que el sensor LLTR que es el sensor de mínimo nivel en el tanque de reposo debe estar activado entonces bueno como acotación la duración del tanque de reposo de la presencia de la mezcla en el tanque de reposo se la redujo a 5 segundos recordemos que la receta muestra que debe ser 25 perdón 3 horas entonces para defectos de simulación lo reduce a 5 segundos y luego de ello bueno también vimos como modificarlo luego de ello continuamos con la descripción del proceso estamos transfiriendo desde el tanque de reposo hacia la etapa de embotellado debe activarse el LLTR y al activarse vamos se observa que ya estamos en la etapa de embotellado el sensor activado y ahora debe activarse el contador de botellas entonces lo activamos y lo apagamos ahora en este caso lo prendemos y lo apagamos contó 71 botellas yo puedo nuevamente activarlo apagarlo bueno 200 botellas recordemos que la producción de botellas es muy rápida entonces he considerado de que cuando él está activo están pasando bastantes botellas al mismo tiempo entonces prácticamente no se ve el tiempo en el que el sensor de conteo de botellas se apaga ¿no? podemos resetear el conteo de botellas ¿no? y nuevamente activamos el conteo de botellas con SSB ok lo apagamos debe mostrar un valor en este caso solo uno bueno al parecer hay un pequeño error aquí me parece que aquí este botón se quedó activado lo desactivo lo activo ahora el contador de botellas y ahora sí continúa aumentando llegamos a mil botellas se llegó a la etapa final de que hay mil botellas producidas yo desactivo el contador de botellas y en este caso podemos ir al nuevo batch recordemos que todavía no ha terminado la producción y por lo tanto hay cierto producto y por lo tanto está activado este sensor con un nuevo batch se reinician las variables y podemos proceder a la producción de jugo personalizado y esto lo haremos en otro video lo haremos que lo haremos que lo haremos